así luce a planteos y sus vacaciones gente por dios esto es una locura lo que se vive acá en a panteos en este balneario la verdad la gente si se ha venido para este lugar sin miedo al éxito así se le dio sin miedo al éxito mire esto está llenísimo pero es que llenísimo usted no se imagina como está a panteos ahorita es que todo a panteos está lleno esto es una locura la verdad jamás jamás pero jamás había visto este lugar llenísimo llenísimo jamás hasta ahora que pues veo que esto está a reventar a ver tocadísimo 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 algo muy importante de este lugar es que para entrar acá es gratis para que la gente disfrute con estas vacaciones de semana santa de 2024 hijo mire esto se está empezando a llenar esto está llenando al pulpo de la villa allá está la piscina de los niños ya vamos a ir así que hago este videito nomás para que usted vea y esté al pendiente cómo se encuentra panteos en las vacaciones así que acá estamos con tranquilidad no pasa nada acá hay bastante ventas la gente viene a disfrutar con la tranquilidad ojo con esto allá están unos rótulos está uno por allá y está el otro por allá atrás también no puede usted meter bebidas alcohólicas porque eso no se lo van a permitir los señores del can ni estar fumando así que si usted viene venga a disfrutar sanamente acá en Apanteo Santa bien esto sí que está llenísimo son las 3 de la tarde y pues las puertas de acá se cierran a las 10 de la noche saludo la gente aquí anda disfrutando mire acá usted va a encontrar comida ajá lo pequeño que va a encontrar acá sucusas, tanta la carne, hice la sopa hay comida acá se lo comieron la gente yo creo que es de hamburguesa creo que es fresco, oye, ¿qué es eso usted? ese de tamarindo horchata hasta que hora se agarran acá? hasta las 10 están cerrando ajá, muy bien y vendemos hasta las 9 y media se venden torta, pupusa, pollo, carne asada churros, soda, jugo, ropa para bañarse también ah, sí es cierto, allá está la ropa es esa también y torta y sopa maruchal para los que vienen con la goma para que anden con los que llevan también los solos bueno, gracias vaya señor, bien y flotadores también, mire ah, sí es cierto, allí están los flotadores wow, que llenos pero esa es la piscina de los niños voy a acabar el calteo la verdad, la verdad que está llenísima está llenísima bueno, yo el agua la veo de otro color pero bueno esa es la piscina de los niños que usted va a encontrar acá en Apanteo y por acá hay más sitios también, mire pero esto está llenísimo, la verdad esto está llenísimo y va ¡Qué bonito señores! Y así es como termina de vacaciones en el baleario a Ponteo de Santa la Libre! ¡Qué bonito! ¡A Ponteo! ¡A Ponteo! ¡Si está lleno! ¡Y Mario va gatiando! ¡Venga! Puede caer canciones como baila Mario Bueno gente Ya terminé de almorzar Estaba almorzando por eso que dejé de grabar Ahora sí, miren A Ponteo y sus vacaciones Esto está repleto, esto está llenísimo acá Mi Aponteo Voy a ver cómo es que me puedo meter por acá La verdad está súper lleno Está súper lleno Dime ¿Cualidad? ¡Muy! Nicomás Para productos mapas Igen Eh, la verdad Eish Está bien Está bien Ya está bien ¡Vamos! ¿Puedo ir a nadar o no? ¡No! 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 ¡Ni le creo yo! ¡Ay! ¡Quiero ver un cagado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Estoy tratando las vacaciones! ¡Aquí está aprovechando y también trabajando! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Buenamente! Así que así está el plantel ¡Ay Dios! ¡Miren señores! ¡Ahí va mi hermano! ¡Nadando! ¡Epa! ¡Uh! ¡Por arriba! ¡Mírenlo! 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 ¡Van nadando ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Mamilera! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! la gente que usted va a ver acá o sea por dios jamás había visto a panteos lleno de gente jamás pero jamás igual acá mire es que el flaco hh el flaco hh y la gente sigue llegando y no tocaste las nalgas que pasó manda un saludo pues manda un saludo por la gente que está viendo cuídate cuídate vaya gente miren así es esto acá así el ambiente mira esto pues en la playa anda mira lo que es la pica mira lo que es por ahí encima de vos ah bueno ahí si no me gusta eso no me gustó eso no me gustó este vídeo ojalá no me comenten este vídeo veo que los jóvenes andan felices acá en este lugar turístico pero si la gente sigue llegando que bonito porque está lleno de seguridad allá están los muchachos de la policía nacional civil y pues allá están un soldado ¿verdad? un soldado ¿verdad? ¿cómo los días venías aquí a panteo? no no, a menudo con mi familia ah ¿con tu familia andas? sí bien ¿cuál es tu nombre? Franklin ¿algún saludo que quieras mandar? no no, no hay nadie ahorita no está bien dale con todo bruder ¿puedes nadar o no puedes nadar? no no pero estoy apreciando le llega, le llega va, está bien bruder ¿vas a ver el vídeo o va? va, excelente bueno señores, aquí está bruder acá la con todo y apanteos también bueno, bueno después de unas cuantas horas que nos venimos a relajar acá en apanteos en Santana en nuestra venta se nos ha terminado la verdad pero mire esto todavía sigue gente que viene y gente que se va mire y apanteos todavía está ah ahí voy lleno todavía hay gente todavía hay gente así que señores voy a darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes verdad? gracias a los que estuvieron con nosotros y los otros desde Apontos contaban a los que estuvimos desde dudazo nos vemos en un próximo vídeo salud